de la semana pasada. El Comité Olímpico lo hizo con la intención de familiarizar a la prensa deportiva con los eventos del ciclo olímpico, aprovechando que tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ya van a ser inaugurados el 23 de junio de este año, porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y es importante que todos lo sepamos, son Juegos del Ciclo Olímpico. Así es. ¿Cómo comienza ese ciclo y qué es lo que va a formar parte también de aquí en adelante? Voy a ejemplificar exactamente con fútbol, porque creo que es lo que todos conocemos, nos apasiona. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque están los mejores atletas de todos los deportes compitiendo en un periodo de tiempo establecido. Entonces, ahí coexisten todas las federaciones internacionales, como la FIFA, que es una federación internacional, regula el fútbol, y la FIFA está bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico de El Salvador pertenece al Comité Olímpico Internacional, es la representación del Comité Olímpico Internacional acá en nuestro país, y nosotros tenemos, digamos, todo el monopolio de los emblemas olímpicos, de las delegaciones que participan dentro de este ciclo. Ahora bien, por ejemplo, la Federación de Fútbol, así como la FIFA, es miembro del Comité Olímpico Internacional, la Federación de Fútbol es miembro del Comité Olímpico de El Salvador, y así en los demás deportes. El ciclo olímpico es un periodo de cuatro años que se le llama una olimpiada, que termina con los Juegos Olímpicos, pero la olimpiada son cuatro años en diferentes actividades. Para El Salvador, por nuestra zona geográfica, nosotros iniciamos este ciclo con los Juegos Centroamericanos. ¿Qué son estos? No, Centroamericanos. ¿Centroamericanos nada más? Exacto, solo son los siete países de Centroamérica, que iban a ser en un inicio en Santa Tecla, por X o Y motivo no se pudieron llevar a cabo, luego, digamos, los rescata Costa Rica y Guatemala, pero Guatemala ha tenido un desconocimiento de su Comité Olímpico a nivel internacional y ya no puede ser sede de eventos deportivos bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Entonces, al salir Guatemala, pues no se pudo realizar en este ciclo los Juegos Centroamericanos. Pero bueno, digamos que en un ciclo normal están los Juegos Centroamericanos, con eso arranca El Salvador compitiendo en cada olimpiada, y luego pasamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son los Juegos que vamos a tener acá en San Salvador. Aquí, como su nombre bien lo dice, pues estamos los siete países de Centroamérica, todo el Caribe, todas las islas, pero incluimos a México, Colombia y Venezuela. Así es. Son los países que se incluyen en esta edición de los Juegos. Luego vamos a unos terceros Juegos, que son los Juegos Panamericanos. Acá ya coexiste todo el continente, desde Canadá hasta Brasil. Y cerramos el ciclo con los Juegos Olímpicos. Toda esta olimpiada que yo les he mencionado, pues el Comité Olímpico de El Salvador es quien se encarga de la delegación olímpica que va a representar a nuestro país en cada uno de los Juegos. Ahora bien, hay otros Juegos, sí, por ejemplo, los Juegos Mundiales de Mari Playa, que van a ser ahora en Bali, que ya tenemos clasificadas a las dos selecciones de fútbol playa, son de ANOC. ANOC es la Asociación Mundial de Comités Olímpicos. Entonces, también están bajo la sombría del Comité Olímpico Internacional. Tenemos eventos juveniles, Panamericanos de la Juventud, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Mundiales Convencionales, etc. Todos estos Juegos, digamos, forman parte del ciclo, pero ya son otro tipo de Juegos donde el Comité Olímpico igual lo encabeza y trabaja a las delegaciones para poder participar y representar a El Salvador. Es decir, este ciclo olímpico inicia con los Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y culminando con los Juegos Olímpicos. Exacto. Eso sería. Muy buen razón. Muy buen razón. Aprendió bien. Y en este ciclo terminamos en París 2024. Gracias. Y en este caso, bueno, ya faltan 10 días para que dé inicio la más grande fiesta del fútbol también, obviamente, y de nuestros deportes acá nacionales, los Juegos Centroamericanos. Pero ¿cuántos atletas van a representar a esta delegación salvadoreña? El Salvador va a contar con 500 atletas. Es la delegación más grande de El Salvador que nos ha representado en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es importante mencionar que por tercera vez en mi historia vamos a tener esta edición acá en El Salvador. La primera fue en 1935, que era la tercera edición de estos Juegos. La primera fue en México, luego fue Cuba y luego El Salvador. Luego en el 2002 tuvimos esta edición también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que hablando un poquito de fútbol, vale la pena recordar esa medalla de oro histórica ante México en penales, que realmente ha sido de los logros deportivos más grandes que hemos tenido. Y ahora pues tenemos la tercera edición de los Juegos acá en nuestro país. Ok, ¿cuántos atletas vienen a nuestro país? Porque Quiera Ser Nuestro también favorece y contribuye al turismo como tal. Entonces, ¿qué actividades se han planeado y cuántos atletas vamos a tener en nuestro país? Es importante lo que usted menciona porque vamos a tener atletas, casi 6 mil atletas de toda la región compitiendo aquí en nuestro país. Es un número importantísimo de atletas compitiendo. Vamos a tener medallistas olímpicos de oro, medallistas mundiales, que actualmente ostentan el puesto número uno en su deporte a nivel mundial. Para El Salvador realmente es un lujo tener este evento deportivo aquí en nuestro país y que la afición salvadoreña pueda llegar a los escenarios deportivos para poder apoyar a nuestras delegaciones y ver este deporte en cada una de las disciplinas de tan alto nivel. Ahora, eso es solo con atletas. Sumándoles oficiales, delegados, etcétera, andamos rondando las 9 mil, 10 mil personas. Pero ojo, porque hay países que por tradición y porque son fuertes en diferentes deportes, traen afición. Entonces, ya cuantificando inclusive la afición que pueda venir, por ejemplo, de República Dominicana, que sabemos que en béisbol siempre andan más o menos fuertes, México, que siempre realmente son un rival a vencer en todas las disciplinas, clavado, fútbol, etcétera. Lo que el país espera recibir en afluencia de gente son de 14 a 15 mil personas en estos 16 días de competencia. Eso ayuda a dinamizar evidentemente la economía, se convierte en un motor económico los juegos. Es importante porque los juegos, las ciudades los piden, además de para buscar, actualizar su escenario deportivo, la tecnología, etcétera, por el legado que le deja a las ciudades. ¿Cuál es ese legado que están, ustedes como comité, también siendo parte, ya que mencionaba bien que tocaba? Bueno, uno de los principales legados es las instalaciones de la Universidad de El Salvador. Ahora los alumnos van a poder contar con un campus con edificios 100% nuevos y los edificios ya existentes están remodelados. Creo yo, todo el tema de las baterías de baño, etcétera. Se les ha mejorado el complejo deportivo, que por cierto, por un temblor muy fuerte que hubo años atrás, pues se había mantenido, sí, se había deteriorado y no se podía ingresar por el riesgo que se corría. Entonces, toda esta inversión en la Universidad de El Salvador, que nos sirve en este momento como vía centroamericana y el Caribe, pues queda como un legado. Toda la inversión en escenarios deportivos, ahora vamos a tener escenarios deportivos de primer nivel, por cierto, certificados por los DTI de cada deporte, que son estos representantes internacionales de los deportes que certifican la calidad de los escenarios deportivos, vamos a tener escenarios de primer nivel. Yo creo que todo esto suma tecnología, por cierto, todo va a estar de tecnología última que tenemos en materia deportiva, equipos deportivos 100% nuevos, que es una inversión fuerte que se hizo en el 2002 con los Juegos anteriores. Entonces, yo creo que todo esto viene a sumar, a inyectarle a nuestro país, a dinamizar un poco, generar cultura deportiva, que de repente solo estamos muy relacionados al fútbol, pero pocas personas saben que tenemos una liga profesional de béisbol, que tiene actividad todos los fines de semana, ligas de básquetbol, liga de básquetbol 3x3, que es un deporte nuevo, que por cierto ya es dentro del programa olímpico, entonces tenemos competencias de skateboarding, por ejemplo, en fines de semana, que también ya es olímpico, aunque no está en el programa de Centroamericanos y el Caribe, pero bueno, tenemos surf, acabamos de tener mundiales de surf, donde han venido los mejores, entonces todo esto lo que busca es generar también en el salvadoreño esa cultura deportiva, y ver que tenemos opciones como para poder disfrutar de buen nivel deportivo en nuestro país. ¿Rápidamente dónde se ve la agenda, las competencias, etcétera, etcétera, la información? En las redes oficiales de San Salvador 2023, ahí se empieza ya esta semana a publicar todo el calendario, y en las páginas del Comité Olímpico de El Salvador o del Team ESA. Team ESA, esa es la sigla con la que El Salvador compite en los eventos del ciclo olímpico, y los atletas se identifican con el Team ESA porque Team ESA son los atletas que llegan a participar en estos juegos que ya tienen ese nivel competitivo. En las redes sociales del Comité y de San Salvador pueden encontrar toda la información, precios, logística, horarios, etcétera, de cada deporte. Perfecto, ahí estaremos entonces pendientes, y la invitación también para la gente que siga de cerca, lo que está haciendo el Comité Olímpico acá en El Salvador, porque apoya mucho a los atletas que quieren destacar, y obviamente en cualquier disciplina. Apoyar a nuestros atletas. Exacto, eso, buen apoyo que le hacen. Éxitos. Armando, licenciado, mucho gusto, gracias, y bendiciones también, éxitos en todo, ojalá que logremos acaparar la mayor cantidad de medallas. Gracias, gracias, así va a ser. Gracias, así es. Y bueno, nosotros...